Bueno, llegó el momento de conocer al que muchos llaman el policía dominicano más sexy de Nueva York. Un agente que tiene revuelta a las redes sociales y no falta la muchacha que cometa una infracción a propósito. Diego Arias está en Nueva York para contarnos más. Adelante Diego con este sexy policía. Y de la noche a la mañana este policía dominicano se ha convertido en toda una celebridad. Ya él cuenta con decenas de miles de seguidores que esperan con ansias. La próxima fotografía. Él es Miguel Pimentel, un policía de Nueva York de 33 años al que muchos llaman el policía más guapo de la Gran Manzana. ¿Qué hora es este mejorita? Es muy guapo. Pimentel saltó a la fama a través de su cuenta de Instagram. Sus fotografías se han vuelto tan populares que el dominicano tiene más de 55 mil seguidores que le dejan mensajes como Dios amado, ¿qué tengo que hacer para que me arrestes o quiero caer presa? Para mí no, yo soy el más guapo. Que se calmen. Hay muchas afuera todavía. Pimentel, según su cuenta de Instagram, pasó 10 años en la infantería de Marina y es físico-culturista. Cuando Pimentel no está haciendo cumplir la ley y el orden, al parecer está tomándose selfies y videos para su cuenta de Instagram. No es normal que una persona esté enseñando su cuerpo de esa manera porque él trabaja para cuidar la ciudad. Pero lo siento, chicas, Pimentel lleva dos años con su novia de origen colombiano. Y según el Departamento de Policía de Nueva York, sus uniformados no pueden compartir en las redes sociales fotos de ellos en uniforme, por lo que aún no sabemos si tanta fama le traiga consecuencias negativas al dominicano. Regreso contigo al estudio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.